Este es suyo, se cayó ¿Cómo que lamentablemente? Pobrecito, se cayó Tiene una confusión seguro Pendeja Pobrecito Yo también me caí También pendeja ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué culpado tú que me dio un tiro? Hola, zorro Soy la novia de Irving Era para decirte que Irving no va a entrar a jugar No ¿Qué? ¿No va a entrar a qué? No sé, no sé Oh Gracias por ver Fight Crypto, bro Gracias por ver ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quién es de Bae? Eh... No, no, no Te lo juro que no se llama Bae Por favor Te lo juro ¿Vos te llamás Ais? No, no Vamos a... No, ya, por favor Ir a de me Pero el oficial sí sí ya Pedile perdón a la tofacito hija de p***a Pedile perdón a la tofacito Te moriste ¿A qué? Toma muglienta Toma muglienta Toma muglienta Toma muglienta Una venda Sucia Toma muglienta Una venda Dime Libre soy Libre soy No puedo Encontrarlo más Libre soy Libre soy Me carayó No Ay, se me falte la cabeza ¿Y por qué está la...? ¡Ay, la p*** madre! Me cago ¿Vieron los médicos? Al ovillo ¡No mames! ¡No! ¡Oh, la p***! ¡Baté a el Joker! ¡Se ha caído la película! ¡Se ha caído la película! ¡No, no, 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 no! ¡El final de la película! ¡El Joker! ¿Estáis preparados para una tremenda? Si no contestáis Sois unos cagones Sois retibios Yo contesto siempre, ruso ¿A la novia de Vilanga? ¿O a la novia de Mepé? ¿Quién es la novia de Vilanga? ¿A Keisha? ¿A Keisha? ¡No, no, no, no! ¡A Keisha! A Keisha tomando un jugo de pomelo ¡Naaa! ¡No, no! ¡Ese idiota, ese idiota! ¡Me bajé! ¡No! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡No! ¡No! ¡Pero, ¿dónde fue? ¿Qué tiene, boludo? Yo no tomo alcohol ¿Qué tiene, muchacho? ¡No, pero la mierda! ¡Me he atropeado cuatro veces! ¿En carajo, marrón, se puede saltar, no? ¡A la mierda! ¡Aca se matan! ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? ¿Ayer me pudieron alzar las manos? ¿Qué pasó? Y lo acabo de ver, dejaron fugitive donde una persecución se iba a subir Me dejaron ver, me dejaron a mí un fugitive ¿Ve? Usted acabo de dejar un fugitive abajo donde se iban a subir unos delincuentes Así que por favor, me alza las manos Si está lo malo Se cae afuera ¡Ja, ja, ja, boludo! 20 minutos por sub 2 horas por sub ¿Cuándo empieza? Estoy viendo de empezarlo O sea, el juego ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Concha ladrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!